¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, cómo me duele la cabeza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vete a tomar por culo! ¡Quítale por él! No te me quedes mirando, que casi te estrangula. Dame la mano. No me lo esperaba. Ve con más cuidado. Este sitio es un puto manicomio. Sí, ya lo he visto. Gracias por la ayuda. No ha sido nada. Por cierto, ¿qué haces aquí? Solo estaba de paso. ¿Y tú quién eres? ¿Yo? Sina. Yaya Sina. No necesitas saber más. Vale, lo pillo. ¿Qué está pasando aquí? Hay muchos muertos. Como verás, los robots están atacando a la gente. Y los que no se han escondido están... muertos. Me vendría muy bien un arma. ¿Tienes alguna? Claro. Pero no te daré una mierda. Ahí abajo hay un complejo. Si quieres un arma, ve allí. El complejo Babilov, lo que buscaba. Ah, pues estás de suerte. Yo también voy allí. Es bastante seguro. Mierda, un pechila. Me cago en todo. Tenemos 30 segundos. ¡Ponte las pilas! ¿30 segundos para qué? 30 segundos para que nos den por culo, hijito. Y sin vaselina. Es inútil. Es inútil. Ven aquí, machote. Vamos, vamos, vamos. Agarra esta llave y gírala en sentido horario. Sentido horario, gilipollas. Sí, bien hecho. Eso nos dará algo de tiempo. Tienes un buen arsenal ahí guardado. ¿Cuál es el plan? Venga. ¿Qué vais dos días comiendo por culo? Chupaos, César. Jodeos y morid. Joder con la vieja. ¡Mierda! Vení con ella. ¿De dónde has sacado eso? Ni hablar. Tú agarra la llave. Yo me ocupo de esto. Yo me ocupo de esto. Ahora te vas a poner a fumar. Y si se cae el ascensor, pero ahora no te pongas a fumar. Pero qué putísima mierda. Y luego lo tiras. Vale, la llave lo que hacía era abrir el ascensor camuflado. Lo tenían camuflado en una granja. Localiza la rueda de la puerta. ¿Qué rueda de qué puerta? Vale, aquí se activa algo. Ah, mira. No, pero no se puede coger. Parece que hay algo ahí, pero no puedo cogerlo. Tenemos que encontrar la forma de abrir esta puerta blindada. Joder, ¿de verdad? Basta de consejos estúpidos, ¿vale? ¿Por qué no me cuentas más cosas sobre Petrov? ¿Cómo lo pillaron, por ejemplo? Mikael Stockhausen descubrió la traición de Petrov y lo arrestó una unidad de Argentum. ¿Y cómo vino a parar aquí? Tras el juicio, condenaron a Petrov a servicios a la comunidad y lo mandaron preso aquí. ¿Por qué? ¿Es que no había nadie en toda la Unión Soviética que pudiese hacer este trabajo? Solo quedaban unos meses para el lanzamiento de Colectiv. Sustituir al ingeniero jefe habría sido una insensatez. Petrov tenía que acabar lo que había empezado y lo obligaron a hacerlo. ¿Y qué tenía de especial ese tipo? Víctor Petrov era el ingeniero jefe de un departamento secreto de la Academia de las Consecuencias, dedicado a programar robots para Colectiv 2.0. Vale. Vale, por aquí. Un reloj. Grabación de registro de emergencia. Me llamo Yekaterina Vigneskaya y soy programadora. Ha habido un incidente en el Complejo Babilov. Los robots matan a todos nada más verlos. Estoy... Hola, ¿quién anda ahí? Me han encontrado. ¡Largo! Tengo una granada. Soy el Brigada Ibragimov. ¡Soy humano! Tienes que venir con nosotros. Aquí corres peligro. ¡No te teme a hacer, que es monstruo! ¡No, escúchame! Ya no te puedes fiar de nadie. Vale, esto es lo que buscaba, ¿no? La rueda de la puerta es esta válvula. Y por aquí... Nada. Pueden oírte. Por cierto, tengo la I... Sí, tengo inventario. Cuatro neuropolímeros. Tengo munición. Cápsula Neuromed. El polímero médico Neuromed recupera salud en un breve periodo de tiempo después de sufrir unos rasguños. ¿Qué más? Tengo un mapa. Sistema de geolocalización no disponible. Vea espacio abierto. Vale, aquí te explico un poquito qué es cada... Cada cosa, ¿no? Sí. Las terescovas. Estos son técnicos de laboratorio. Esto es un ingeniero. Un obrero. El médico. Velas. Este es el que acabamos de ver arriba, que saltó. Un robot de gran tamaño PE9. Se emplea en tareas de construcción y soldadura. Vale, podemos mirar. Poco a poco iré leyendo esto. Vale, las terescovas. El robot TER-A1 realiza funciones administrativas y de asesoría básica. Este asistente robot antropomórfico está basado en el AYU-A6 y fue diseñado con la participación de la camarada Terescova. Por eso se llama así el robot. Actriz, cosmonauta y heroína soviética condecorada. El robot TER-A1 es el producto más avanzado de la instalación 3826 y soluciona las carencias de la generación anterior. A la vez que introduce muchas funciones nuevas, como la murduración de voz y la autorreparación. Cuidado, que se reparan solo estos bichos. El modelo Terescova es uno de los pocos robots independientes del ecosistema Tolective. Aún reacciona únicamente a las órdenes verbales de los humanos. Después del lanzamiento de Tolective, quizá todo el mundo pueda disfrutar de una Terescova virtual propia. Aquí son las máquinas, estos son los orgánicos y trinador. Aquí puedo volver a escuchar todas las reproducciones de audio. Vale, vamos a abrir la puerta. ¡Abre la puerta! Vale, ya tengo un arma de fuego, al menos. Predictiles de escopeta. Para abrir la rueda de inventario, pulsa y mantén tap. Bien, aquí tenemos la cápsula. Puedo aumentar ranuras. Y también puedo hacerlo con la rueda del ratón. Solo tengo un cartucho, así que no lo voy a malgastar. ¿Qué son estos tentáculos? ¿Y por qué está la gente así parada, como si estuviera... No sé, parada en el tiempo. Más vale prevenir que lamentar. Los enemigos pueden hacer ataques brutales que derribarán a P3 si impactan contra él. Cuando un enemigo esté preparando un ataque potente, Charles, que es el guante, indicará el mejor momento para esquivarlo. Cuando aparezca el resaltado rojo, pulsa... Vale, o sea, hay que pulsar izquierda o derecha y el shift izquierdo para esquivar el ataque. ...de las cenizas. ¿Puedo darte un consejo? Justo ahora estoy algo liado. Intenta esquivar los ataques más potentes del robot. Todos son potentes. Los ataques que hace un robot durante un pico... Ah, me dio, esa me dio. ...especialmente peligrosos y pueden derribarte. Me cago en el copón. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Para hacerle con recursos y saquear al enemigo, pulsa y mantén F. Vale, ¿puedo entrar aquí? Sí. Zona segura. Las salas de descanso son zonas seguras del juego. En todas ellas hay una máquina de guardado de partida en manual. Ahí está. Puedo guardar, pero todas las veces que yo quiera. ¿O solo una? A ver. Pues parece que una. Ah, no, mira. Puedo activarlo de nuevo. Vale, ¿más proyectiles de escopeta? ¿Cuántos tengo ya? Solo uno más. No te vendría mal. Recoger recursos en masa. Si tienes muchas cajas delante, mantén F hacia ellas y muévete de una zona, de una a otra sin soltar. Ah, esto te permite recoger todos los recursos de las cajas de una tacada. Recoger recursos que vayas encontrando por el camino mayor. Vale, pues entonces si lo dejo pulsado y me muevo. ¿Recuerdas que tienes una mochila Yarov o Blackov para guardar objetos y equipamiento? Emplea una singularidad cuántica para reducir los objetos que se meten en ella y devolverle su tamaño original al sacarlos. Ya, qué cosas tiene la ciencia, ¿eh? Es como vivir en un mundo de ciencia ficción o algo así. Vale, ya veo. O sea, están... Acaban de explicar el por qué el personaje puede llevar tantas armas encima y tantos objetos. O sea, tiene una especie de bolsa con una singularidad cuántica que reduce el tamaño de los objetos. Y por eso caben tantos objetos dentro de la bolsa. Vale, vamos a ir recogiendo... Otro audio. ¿Para qué has encendido eso? Nos mandaron encenderlo cuando llegases, camarada Murayoba. Tengo orden de documentar. Puedes documentarte el culo si quieres, pero a mí no me grabas. Te dije que me dejases pasar y que no me llamases camarada Murayoba. Esta es la vieja. Es la vieja, es la vieja que vimos antes. ¿Cómo dejarte pasar, camar... Esto... Yaya Sina. ¿No sin autorización? ¿Qué? Siempre he tenido paso libre aquí. ¿Cómo es que ahora no? Mira una cosa. O me dejas pasar ahora mismo. O vuelvo luego y será otro el que esté aquí como un pasmarote. ¿Cómo lo ves? Pues... Adelante. Eso pensaba. Descansa. Y esto es... A correos. Orden del camarada Sechenov, director de la instalación 3826. Todos los trabajadores de la instalación 3826, incluido el personal de mantenimiento, se someterán a polimerización el 10 de junio de 1955. Y firmarán el protocolo tras el tratamiento. En respuesta a tu consulta, esta es mi evaluación del preso, Víctor Petrov, este es el que estamos buscando. Estado mental, nervioso, impulsivo. Es evidente que trabajar en el teatro Pliseskaya ha afectado al estado psicológico del preso. Lleva varios meses obsesionado con imágenes teatrales y recita poemas de autor desconocido. Yaya Zina, esta es la vieja. Quiero que tengas presente que Zinaida Marafllova, alias Yaya Zina, no tiene permiso para entrar o aproximante al vivero de plantones sin autorización en ninguna circunstancia. La camarada Murafllova es notoria por haberse llevado semillas y esquejes de flores experimentales a su zona de vivienda. Con el pretexto de inspeccionarlos, para luego cultivarlos de forma privada. Dado que estas plantas se encuentran en fases de experimentación tempranas y pueden presentar características que aún no se han estudiado por completo, esta práctica podría entrañar peligro. Postdata, no deis cuerda a los malos modos de Zaya Zina comportaos. Por eso no la dejamos entrar. Hemos visto antes en el audio que ella no tenía permiso para entrar. ¿Por qué? Porque robaba semillas y se dedicaba a plantarlas. Orden, alto secreto. Informa al camarada Sechenov del accidente en el vivero de germinación. Acordona el hospital en el que está tratando a la víctima. A su unidad asistencial solo podrán acceder el personal médico y el camarada Sechenov. O sea, que la vieja se llevó las semillas, las plantó. Claro, plantó semillas que estaban sin probar. Estaban en fases, aquí lo dice, fases tempranas de experimentación. Y algo pasó, algo raro creció. Y podría ser eso lo que está pasando. ¿Cómo salimos de aquí? Eh, no sé cómo se sale de aquí. No, este es el menú. Aquí, apagar. A apagar, vale. Mira, otro detallito del juego. La pantalla que se ve aquí es la que yo he dejado abierta. Ah, pero mira, esto es un fallo. En cuanto entro... En cuanto entro, vuelve a la primera. Debería estar la que yo dejé abierta. No les costaba nada. Bueno, vamos a seguir. Ay, espera, aquí había algo. La investigación de Babilof es la clave de una gran cosecha. Pues de aquí empezó todo, seguro. Acércate con discreción al robot y haz un ataque sigiloso. Aprovecharé la oportunidad para desconectarlo permanentemente. Ajá, ataque sigiloso. ¿Cómo se hace eso? Ah, vale, ya veo. Bueno, me lo voy a tener que cargar. A dormir. A dormir. Vale, me he curado porque casi me había matado, ¿eh? Otro audio. Siéntate, Mijail. Acabo el trabajo y luego te ayudo con el informe. Técnico de laboratorio número 84. Sirvele ante al camarada Kalsov. Será un segundo, ¿vale? Estoy recogiendo un montón de piezas metálicas. Supongo que eso servirá más adelante para ampliar, pues, el guante o para mejorar las armas. Oye, ¿eso es una pera? ¿Y funciona? Todas las peras de la instalación 3826 están conectadas a un generador de emergencia y nunca se apagan. De esta forma, los trabajadores pueden estar en contacto permanente. Pero hace falta, en plan, una contraseña o una credencial o algo así para acceder a una pera, ¿no? Puedo darte acceso a cualquier dispositivo de la instalación. Esto también se aplica a los trinadores, que a buen seguro te encontrarás de camino al objetivo de la misión. Vale. Vale, bueno, saberlo. El guante me puede dar acceso a muchas cosas. Vale, esto es apellido, código de preso, centro penitenciario y tipo de personalidad. Vale, varios presos estaban trabajando en el vivero de discriminación, vivero tropical y el vivero de algas. Que los siguientes trabajadores del laboratorio de pesticidas escolten a la víctima. Hay que ser más amables. Querría recordar a nuestros camaradas del departamento de seguridad que los tiempos de las purgas del camarada Stalin ya terminaron. Sí, quienes están cumpliendo condena en Babilov cometieron diversos delitos, pero siguen siendo seres humanos, además de camaradas nuestros. Como los tratemos aquí determinará si aprenden una lección de su castigo y reconocen los errores en los que ocurrieron o no. Así y todo, he recibido gran cantidad de denuncias de malos tratos a presos. Permitidme que os recuerde que esto no es una colonia penitenciaria ni una cárcel. Hay que ser más amigables, amigos. Yo pensamiento. Oye, guante. Me llamo Charles, camarada mayor. Lo que sea. ¿Cómo hizo el tal Petrov para hackear Colectiv? El traidor no trabajaba solo. Conspiraba con varias personas. Varias, ¿eh? ¿Y dónde están? Fueron eliminadas. Pero será imposible llegar hasta Petrov sin tu ayuda. Por eso estás aquí. Técnico. Ah, mira. Tengo que hacer algo. Acción. Girar. Vale, no pillo. ¿Qué tengo que hacer? No entiendo qué tengo que hacer. Si esta es una manera de abrir una puerta. En teoría, sí. Ah, espera. ¿Puedo moverlo? Ah, vale. Ya veo. Ya veo cómo es. Ahí está. Ya veo cómo es. Vamos. Vamos. Club de Ajedrez Os notifico que a partir del 1 de junio el Club de Ajedrez empleará la sala de descanso del personal de acuerdo con su capacidad Resulta que nuestros mejores jugadores son del Departamento de Seguridad Y dado que los oficinados del equipo de la WDNJ perdieron en la ronda clasificatoria Nuestros estrategas tendrán derecho a dedicar cada minuto libre que tengan a perfeccionar sus habilidades Pronto nos enfrentaremos a los ayudantes del laboratorio de Pavlov Y esa gente sabe jugar Posdata, el premio serán 18 cajas de dulces de mi reserva privada No me preguntéis de dónde las he sacado Una orden Orden del camarada Sechikov Director de la instalación 13826 Todos los trabajadores de la instalación 13826 Incluido el personal de mantenimiento se someterán a polimerización el día de junio Esto ya lo vimos antes Y tendrán que firmar Sí, lo vimos antes ya ¡Ey! No te había visto ¿Me estás diciendo que un puñado de traidores consiguieron de algún modo hackear Colectiv? Una red creada por las mentes más brillantes de la Unión Soviética Técnicamente no hackearon Colectiv Nadie puede soñar los algoritmos que el equipo del profesor Nevelev creó en la Academia de las Consecuencias Entonces, ¿cómo es que se está yendo todo a la mierda? Los traidores introdujeron en uno de los algoritmos de Colectiv Un modo de combate falso que hace que la central considere soldados invasores a todos los humanos ¿Y los científicos no pueden arreglarlo sin Petrov? Pueden, pero tardarán un tiempo En el que mucha más gente morirá Y las noticias sobre el incidente acabarán saliendo de la instalación Vale, pues eso es lo que hizo Lo que hizo Petrov fue Cambiar, digamos, la programación de los robots Para que a todo el mundo los vean como si fueran invasores ¡No, no, no, no! A ver, hay dos ahora No me acostumbro a eso Al ataque No No me acostumbro al ataque que hace No me da tiempo a A esquivar Vale, ¿han salido de aquí? ¿Aquí dónde guardan los robots o qué? Esto es como vender en Futurama Que se metía en el armario Como científico soviético siempre me he considerado ateo Pero en este momento solo puedo decir una cosa Que Dios tenga piedad de nosotros Hemos cerrado la puerta magnífica del túnel de los vagones Pero no sé cuánto más podremos mantener a los robots dentro del complejo Oye, Iván ¿Ese arbusto se ha movido? ¿Iván? ¡Iván! Vamos a estallear Joder, ¿por qué está todo cerrado? Tan pronto los robots empezaron a atacar a los humanos se activó el modo de emergencia La instalación 3826 está cerrada Y eso incluye el sector interno Entonces, ¿cómo voy a abrir esta puerta? Está bloqueada con una cerradura electromagnética Así que tengo que freírla con un pulso electromagnético ¿Y cómo coño lo hago? Puedes equipar el guante con un módulo ZAP de generación de PEM En alguna parte de la instalación habrá una cápsula con el neuropolímero necesario para instalar el módulo ZAP Vale, me pongo a ello Vale, necesito un nuevo módulo para el guante Que genera un pulso electromagnético Queridísimo V Es todo un peligro seguir dejándonos mensajes así Por lo que este será el último Algo va mal ¡Ay, mierda! Sobrevive después de eso No debería Levántate, soldado Genial, solo un poco más ¿Qué tal? Tirando ¿Cuántos dedos ves? Ah, cuatro Bien, levántate Ayúdame ¿Quiénes son? Los que te trajeron presión a la herida Intentaron salvarte ¿Y tú quién eres? Una media ¿No tienes nombre? No es momento para charlar ¡Joder! Los forceps Hostia puta Esquiva el rayo Tú lo has querido Ah, fallé ¡Exterminado! Charles, ¿a dónde lleva el conducto por el que se metió Larissa? No sabría decir El sistema de ventilación consta de un gran número de conductos ramificados Vale, ya veré luego Le ha llamado Charles No le ha llamado Guante Esto no lo puede romper, ¿no? No Así que la única salida es por aquí ¿Qué es ese chisme raro de la puerta? ¿Una cerradura? ¿En serio? Pues ábrela Venga, que hay prisa No puedo ayudarte con esto No dispongo de ninguna función de cerrajería Vas a tener que buscarte tu propia forma de forzar cerraduras Con lo listo que eres Vale, ya En otras palabras Que eres básicamente inútil Como siempre Prueba a chasquear los dedos en el momento exacto en que se enciende la luz del bulón Vale, ya veo, ya veo cómo va Ah, si me equivoco Es que va rápido, ¿eh? Vale, hay que saberse la secuencia A ver No olviden esparar las necesidades de vuestros experimentos Y dejar limpio el espacio de trabajo al final del curso Ha funcionado Las orquídeas tropicales que crecen en las copas de los árboles tienen raíces secundarias que desempeñan otra función Recoger la humedad del aire Una nana Esto no me gusta Charles ¿Qué hay al otro lado de la puerta? Es la voz de Nora Eres una rival muy peligrosa Vale, por eso puedo grabar aquí Diagrama desbloqueado Una cápsula pequeña Diagrama ¿Dónde están los diagramas aquí? La leche Hay que joderse Oh, peludo cemento ¿Cómo debes bajar las caras? Los cachos Deja que te abieras Oh, nene No te me resistas, cariño Que te va a encantar Que no te agarre los brazos ¿Qué? ¡Eso intento! Acepto sugerencias Llévame a su manipulador sensorial ¿Qué cachonde estoy? Los hombres rebeldes y dominantes me ponéis a pie Ya verás cómo te pongo tú Deja que me acerquen ¡Qué puto! Me encantan los días duros Muy calentísima Más cerca, Nora, alcanzo Hago lo que puedo La muy puta está fuerte Estoy a tu disposición, cariño A placer para mi amo ¿Qué quieres que te haga? Vale, esto servirá para crear que... No tendrás más habilidades disponibles Pero por ahora elige Zap Zap Esto es para crear habilidades Has tenido la suerte de conseguir 50 gramos de neuropolímero Te recomiendo que le cambies esa dosis a nuestra querida Nora Por una nueva habilidad ¿No te importa, verdad? Vale, ¿dónde está? Ah, aquí está Neuropolímero disponible 34 El guante puede generar una descarga electromagnética Para atacar a los enemigos y hacerle daño eléctrico Los objetivos robóticos son especialmente vulnerables a la electricidad ¿Cómo podría resistirme? Deja que te muestre de que soy capaz A nivel profesional, claro Si ya lo he visto Todo Cabrones carbonizados Será un gusto mejor Será un gusto mejorarte ese pistolón que tienes Ponga más dura y presta Sí, está como una cabra Sí, está como una cabra Ya verás lo que es estar cachondo de verdad ¿Por qué iba a traerte regalos? A las chicas hay que mimarlas Porque las reparadoras necesitan reciclar recursos para producir objetos Por suerte no son nada tiquismiquis Aunque algunas mejoras podrían requerir componentes especiales Entonces en la instalación hay chatarra por todas partes Así es, camarada mayor Entonces estaré atento Qué ganas de que esas manos tan fuertes me agarren la interfaz con el vigor de la lujuria Mira, no aguanto más Nos vamos Mejor que te calle ya A ver, tenemos fabricación de armas Consumibles Munición Armas de cartucho Y mejoras de las armas que ya tengo Ahí puedo desensamblar Algunas cosas Para convertirlas en recursos Voy a grabar Voy a grabar Bueno, voy a ir por aquí ¿Qué les pasa a los ayus con el cuerpo negro, Nicolai? Los ayu a seis normales cumplen mis órdenes y siempre son amables Pero los de negro andan como Pedro por su casa Van donde les apetece y no hacen caso a lo que les mandan Ayer uno de ellos tropezó conmigo y ni siquiera me pidió perdón ¿Solo responden a la gente con puntuación social alta o algo así? Respóndeme tan pronto puedas Esto empieza a bloquearme Genial, los putos ascensores no funcionan ¿Ahora que hago salto para abajo o qué? No tienen corriente Si vuelves a conectarlos funcionarán como antes Supongo que tengo que buscar un interruptor ¿Pero dónde cómo andará? Podría seguir los cables Pero están ocultos en las paredes El escáner puede detectar emisiones eléctricas Vale El almacén está cerrado, tócate los huevos Y aquí no me sirve lo de chasquear los dedos Me hace falta una llave Ah, hace falta una llave ¿Verdad, Charles? Por desgracia, no Pero puedo marcar un punto de ruta que te ayude a encontrar la llave Tiene que estar en algún espacio de trabajo cercano Por fin empiezas a valer para algo Hace falta una llave Vale, pero él me marca el punto de ruta a donde está la llave Si sigo Hubo un robot Hay un robot por aquí Cuidado Ahí delante hay una cámara de seguridad Diente de león Si nos detecta Esto se llenará de robots Relaja la raja Que puedo distraerlo lanzando algo Y luego tumbarlo con un PEM Cámara de videovigilancia Diente de león La instalación está equipada con cámaras de seguridad Al ver al jugador Activarán la alarma de nivel 1 Y llamarán a todos los robots cercanos Si ven al jugador luchando contra robots La alarma subirá a nivel 2 Lo que conlleva pedir refuerzo Puedes distraer una cámara de videovigilancia Lanzando un objeto a otro sitio O desactivarlo temporalmente con un zap Que por cierto no tengo ni idea de cómo se hace Así, vale Otra vez igual Marca como que se pudiera abrir Pero no se abre Para recoger un objeto Mantén Y luego suelta F Para lanzarlo Mantén A ver Para recoger un objeto Pero no puede ser cualquier objeto Ah, mira La silla por ejemplo Y luego Así Y el robot que estaba aquí antes ¿Dónde está? Había uno aquí Ahí, ahí ¿Lo puedo pillar? No, me abrió Vale Vale, ya le estoy pidiendo el tranquillo A luchar contra los robots Vale Es por ahí Pero antes Voy a mirar Si hay algo interesante A ver ¿Qué me puedo llevar? La caja Por ejemplo Vale Esta cinta Significa que no se puede abrir esta puerta O que está cerrada Y si se puede abrir más adelante Oye, Charlie ¡Charles! Lo que sea ¿Qué pasará si corre la voz de esto? La reputación de la Unión Soviética Se verá afectada Los robots soviéticos Se consideran perfectamente seguros Y fiables En todo el mundo Porque lo son Pues claro que lo son Por eso la traición de Petrov Ha sido un ataque Al mismísimo corazón De la madre patria Le ha dado Una auténtica Apuñalada Tragera A su propio país Quiere que todo el mundo Deje de emplear Nuestros robots ¿Qué hijo de puta? No fumar Debo hacerte saber Debo hacerte saber Que todos los programas de cultivo De nuestras variedades Inocuas de tabaco Han de paralizarse Oficialmente Es la forma En la que el país Va a tratar el problema Del tabaquismo Pero extraoficialmente Tras la muerte de Stalin Las máximas instancias Toman la decisión De desvincular Al gobierno del tabaco Y del hábito de fumar Comprendo tu frustración Sobre todo Porque el alcohol Que es mucho más peligroso Y perjudicial Para la salud Que el tabaco Sigue fabricándose Pero no puedo hacer Nada al respecto Informe del accidente Se ha producido Un desafortunado accidente En el vivero De germinación La planta Atrapó A A Niyelova Una estudiante De posgrado Que estaba De prácticas En el centro Consiguieron rescatar A la joven Pero se encuentra En estado Extremadamente crítico Tiene todo el cuerpo Cubierto de quemaduras Sufre un shock Anafiláctico Y sigue inconsciente Se ha llevado a la víctima A la enfermería Del complejo Y es preciso Trasladarla Al hospital Del complejo Babilov Todos los testigos Del incidente Han firmado Acuerdo De confidencialidad Instrucciones Para el transporte De la paciente Para transportar A la víctima A Niyelova Necesitamos A cuatro miembros Del personal Del laboratorio Que hayan Trabajado Con plantas Venenosas Hay que Proporcionarles Trajes NBQ Y solicitar A Pavlov Un vehículo Especial Con el equipamiento Requerido Llevar A Niyelova Al hospital De Pavlov Para que la traten Pues todo El problema Este Bueno Aparte Del hackeo De los robots El problema Va a estar También En que Las plantas Seguro Que sean Las plantas Experimentales Se han vuelto Locas Vale ¿Por qué no me deja Escuchar Grabación de registro De emergencia Me llamo Ekaterina Y soy programadora Ha habido Un incidente En el Grabación de registro Camaradas Dicen Que Ay no me puedo escuchar Mientras juego Vale Vamos a ir A donde Debería Aquí Ajá Has encontrado La llave Ahora podremos Acceder al Interruptor Si Pero antes Voy a echar un vistazo Rápido por aquí Me hacen falta Componentes Para mejorar el arma No iremos lejos Con esta puta mierda No seré yo Quien te lo impida Sabia decisión Charles Y ya está Todo esto está Pues vamos abajo ¿No? A ver ¿Dónde era? ¿Por dónde vine? Vine por el baño Por aquí Vale a ver Puedo gastar Mejoras de arsenal Puedo gastar algo En Es que lo que más uso Ahora mismo Es el hacha Empuñadura Ah bueno Espera Ahí Golpe Aplastante Golpe potente Cortante Y ataque circular O sea De cada uno De los tipos Solo puedo tener Uno instalado Empuñadura Uno de filo Uno de golpe Uno de empuñadura Y uno de arma De cartucho La instalación De un modelo De cartuchos Permite aplicar Una fina capa De polímero químico Especial Al filo Del arma Para otorgarte Propiedades adicionales Al entrar en contacto Con el enemigo Y luego encima Cada uno de ellos Tiene niveles O sea Aunque lo tenga ya instalado Puede aumentar los niveles Golpe potente Golpe potente Un golpe potente Descendiente Que hay que preparar Durante un tiempo Esto no me gusta Ataque circular Tengo el básico Tengo el básico Ahora instalado Yo quiero más daño Módulo de superconductores De impacto Aumento de bonificación De energía Aumento de daño Este es el que quiero Pero no lo puedo usar Porque hace falta Una receta Pero el nivel 2 Si queda Aumenta el daño Entonces voy a Mejorar El nivel 1 Voy a mejorar El nivel 2 Aceleración de recarga De ataque especial Vale Lo voy a dejar aquí Y aquí ¿Qué puedo? ¿Puedo comprar algo? El personaje No lo puedo mejorar Pero puedo mejorar Zap Helada Telequinesis Chorro polímero Polimérico Escudo polimérico Y energía del personaje Por ahora Solo tengo instalado Zap ¿No? Ah no Mira Chorro polimérico También puedo El guante puede impactar A objetivos Y superficies Con un chorro De polímero De combate Una vez aplicado El polímero De combate Puede prenderse fuego Electrificarse O congelarse Los enemigos A los que se rocía Con Con pece Con el chorro Polimérico O que pisan Una superficie Cubierta De chorro polimérico Sufren daño Del tipo correspondiente ¿Vale? Vale Entendido Y el escudo El guante Puede rodearse Con un escudo Neuropolimérico Que te protege Del daño Cuerpo a cuerpo Y a distancia Esto está muy bien Voy a usar este Voy a reclamarlo Selecciono Una habilidad Instalar O devolver Ah, claro Es que solo puedo instalar Una Voy a devolverlo Espera, espera, espera ¿Por qué no me deja? No me deja No me deja devolverlo Habilidades Ah, no, no Sí que puedo Sí que puedo Instalarlo En la Q O en la E Solo puedo instalar Dos habilidades Entonces Ah, pues sí que puedo Entonces Tengo la Q Escudo polimérico Defiéndete De los ataques Enémicos Y contraataca Al instante O sea Tengo la V Eso es Y tengo la Q Eso es Que es el El escudo Y Ahora tengo la llave También Oye Vamos a poner Una galletita aquí Claro Hasta las cerraduras Les gustan las galletitas ¿Verdad? Oye ¿Te gustan las galletitas? Es un sistema De seguridad pasiva Con relé láser He visto cosas así Un montón de veces Hace falta Un código de colores Por desgracia No tenemos ningún código Vas a tener que descifrarlo Empleando la lógica ¿En serio? Hay un puzzle Vale, voy a dejarme aquí parado Hasta que se apagase solo Asunto El del codificador Respecto a tu pregunta Sobre la funcionalidad Del decodificador de rayos Cabe decir Que ese voluminoso sistema Es un dispositivo De seguridad pasiva Efectivamente Como bien has subrayado Hasta un niño Puede utilizarlo Pero cuando ese niño Que dice Mete combinaciones Se envía una señal Al panel de seguridad Y el guardia de turno Puede impedir Cualquier acción No autorizada En cambio En caso de emergencia Hasta un trabajador Sin formación Puede emplearlo Además Por limitaciones De software Los robots No pueden controlar El decodificador De rayos Lo que reduce Las probabilidades De error En caso de avería robótica Queda respondida La pregunta Enhorabuena por el ascenso Enhorabuena por tu ascenso Al cargo de programadora Y planificadora Del complejo Babilof Todos los cuadros De mando Y yo Estamos encantados Con tu currículo Y recomendaciones Te pido disculpas Por adelantado Porque el espacio De trabajo No sea precisamente ideal El responsable El responsable anterior Era bastante descuidado Lo que llevó Que fuese Relevado del puesto Estoy seguro De que un toque Femenino Le vendrá de perlas A la oficina Si te surge Cualquier pregunta No dudes en ponerte En contacto Con Vico Y Caterina Un afectuoso saludo De Babilof Vale Este ordenador No le puedo hacer nada Entonces A ver Como es el puzzle este Relé de seguridad pasiva Desbloquea la funcionalidad Del relé de seguridad pasiva Poniendo los flujos magnéticos En el orden correcto Y aquí vemos Que más Y más es igual a más Más Y menos Es igual a menos Bueno lo típico de siempre Y menos Y menos Es igual a más Más de sangre caliente Presentados en el centro médico Para una revisión urgente Y repito Intenta hacer que coincidan Los colores de los rayos láser Con los colores de las luces Senual Que funciona Pero los colores de los rayos láser No cambian Bien Ya hay corriente Ya Volvamos No sé cómo lo he hecho Cuando me encuentre con otro Lo miraré bien Y bien ¿Cuál va a ser? Sugiero El de la derecha ¿Es derecha? No tienes ni idea Exacto No tienes ni idea Voy a subir al de la izquierda A ver Izquierda o derecha Decidió Cada uno hizo uno distinto Venga Te he marcado otro punto de ruta Para facilitarte la orientación ¿Crees que soy un zopenco? ¿O que sé perfectamente A dónde tengo que ir Para cumplir la misión? Solo quería hacerte La vida más fácil Puedes hacerme la vida más fácil Si dejas de tocarme los huevos Entonces tengo que ir por allí Así que voy a ir por este lado A ver si encuentro algo Oye, carlangas Charle Carlanga Mira, ¿cómo hizo Petrov para fugarse? Si aquí hay más soldados que civiles Algunos piensan que Petrov tuvo ayuda Entonces no está solo Pero si dijiste que habían eliminado a todos sus compinches, ¿no? ¿A quién más tiene? Esa información aún no está disponible Solo manejamos especulaciones No hechos En fin Ya lidiaré con ese problema cuando me lo encuentre No, 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 no No, no, no No, 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 no Vale, no sé si me he dejado algo atrás. Vale, aquí debería... A ver... No, debería nada, porque creía que había aquí un... Una máquina para construir proyectiles de escopeta. Vale. Pero no, no puedo construir nada. Debería construir medicamentos. Guardando datos. Un kit médico. Como recordarás, la puerta tiene un cierre electromagnético. ¿Estás sordo o qué hostia te pasa? Perdona, prosigue, por favor. A ver, hay que darle... Así, ¿no? Sí. Allí al final veo un robot. Impacto de combate. Ulsa Zap contra los enemigos para... Pararlos en seco o incluso matarlos. Yo quiero pillarlos por la espalda. Que antes no pude hacerlo. Hay un montón. Y hay un pasillo enorme, me van a ver. Me van a ver. Me van a ver. Vale, uno menos. Otro. Falta uno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está el final. Me ha visto. Me ve rápido, ¿eh? Creo que acabo de tirar un kit médico. A ver. Esta es pequeña. Acabo de tirar uno de los grandes. Bueno, también estaba bastante dañado. Vale. Tengo que colocar las pequeñas primero. Estas son las grandes y estas son las pequeñas, vale. Obreros de fábricas, constructores, resistencia, desgaste y seguridad. El complejo Barro es una de las secciones más grandes de la instalación. Comprete docenas de talleres, laboratorios, palmas de desechivos, así como cafetería, oficina de turismo y zona de ocio. Es toda una ciudad subterránea con su propia red de transporte. Oh, ya veo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que hay en el suelo? Se puede nadar en el polímero. Lo he hecho alguna vez. Lo cierto es que es agradable. Un poco como nadar junto a ballenas y delfines en el mar. Me da mucha paz. ¿Vale? ¿Habrá algo aquí? No. Es raro que no haya nada. Espera que no puedo salir. No puedo salir. Ahora. Menos mal. ¿Cómo vamos? ¿Quién ha marcado? ¿Nosotros? ¿Qué es esto? Funciona. ¿Pero cómo se reinicia la línea? Tiene que haber un panel de control cerca. No me digas. Vale, esta puerta se abre lanzándole un rayo. Aquí puedo grabar, ¿no? Ah, y aquí sí que puedo construir cosas. Pero ya no me hace falta. Ya tengo suficiente. ¿Y esto? Aquí está el panel de control. Y como no, está cerrado. Os encantan estas movidas, ¿eh? Pero esto es nuevo. Es una cerradura de combinación. ¡Ah! Me va a llevar años adivinar la clave. Mira a tu alrededor. Puede que alguien tenga el código. Vale, no puedo hacer nada. Menuda broma. No puedo hacer nada. Eh... ¿Qué ha sido eso? No funcionará sin un esquema. Todo está bloqueado. No hay esquema. No hay tu tía. ¡Joder! ¡Si está vivo! ¡Un esquema! ¡Necesito un esquema! Por desgracia, está muerto. Estamos rodeados de cadáveres. ¿Por qué te has bloqueado como todo lo de por aquí? ¡No funciona! ¡No! ¡No funciona sin el esquema! Los muertos tienen una memoria neuropolimérica residual y pueden comunicarse durante un tiempo después de la muerte. ¡Joder! Dime. ¿Dónde está ese esquema tuyo? ¿Qué esquema? El esquema, el que me hace falta para mover los vagones. ¿Dónde está? Lo tiene el jefe de estación. No sobrevivió. No fue tan rápido como yo. Morió. Aquí están todos tiesos como la Mojama. ¿El jefe de estación murió en este túnel? En este túnel. Murió y todo se bloqueó. Ante mis ojos. ¡Necesitas el esquema! Y la primera ciudad voladora será... ¿Seguro que lo tiene el jefe de estación? ¿Lo lleva consigo a todas partes? Lo lleva encima, el jefe de estación. Búscalo, encuéntralo y consigue el esquema. Entendido. Voy a buscarlo. Camaradas. Igual debería haberle dado las gracias. Me cago en la puta. Un cadáver que habla. ¿Qué has dicho, camarada mayor? Mira, combatí durante toda la guerra, de principio a fin. He visto de todo. ¿Pero lo de los cadáveres parlantes? Coño, ¿cómo es posible? Es un subproducto de una actividad cognitiva neuropolimérica persistente. Todos estos muertos estaban polimerizados y sus cerebros aún no se han descompuesto, por lo que siguen conectados al neuropolímero. Pues nada, la única salida es aquí. Otro cadáver hablando. ¿Dónde está? Este. Ese que está hablando. Ahí está. Conecta los vagones y salgamos de aquí. Charles, así que no me está hablando un muerto, sino el neuropolímero de su cabeza, ¿no? Vulgarmente hablando, sí. El neuropolímero almacena temporalmente los últimos pensamientos conscientes de la persona. ¡Qué mal rollo! ¿Y seguirán mucho tiempo? No sabría decirte. Entre un minuto y un par de días. Pero parece que a más tiempo tras la muerte, más daños acaba sufriendo la información. Entiendo. Entonces lo que dicen no es tan importante. Pobres desgraciados. Vale, ¿ha recogido el esquema o no? No. Espérate, no vaya a ser. No te vayas. No te vayas, dice. Sigue sin mí, Vasily. Vale, vale. Tengo que recordar este. Creía que lo recogía y luego lo usaría, pero no. Tengo que recordarlo yo, o sea. A ver. ¿Y cómo hago eso? Supongo que habrá que activar el dibujo, pero claro, ¿cómo? Ni idea. No. A ver. Vale. Si dividimos el círculo... en cuatro partes... es la superior izquierda. Y hay que empezar Por el que está en el centro Luego este, este y este Vamos a ver Vamos a ver A ver si es capaz de replicar el dibujo ¡Hey! Espero que funcione La línea está activada Bienvenidos pasajeros No funcionará sin el esquema Todo está bloqueado No hay esquema No hay tut... ¡Hostia puta! Un cadáver que habla Ah, qué mal Vale Vale Vale, voy por aquí Listos para salir Diez Nueve Ocho Siete Seis Allá vamos Ah, el túnel está fatal Será un viaje novedito Ay, esto se acelera Esto acelera Mierda Sabía que sería jodido Cuidado Hay un agujero Leo Y ahora solo me queda... Y ahora solo me queda... Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Por aquí? Soy un soldado de élite No un civil tirillas Sé hacer de todo Pues es un alivio oírlo ¿Oír por dónde? Por aquí Superar obstáculos verticales Pulsa espacio W En una tubería O algún objeto similar Para agarrarte Y empezar a subir O bajar por él Pero va muy lento, eh Ah, vale Puedo girar Alrededor ¿Y ahora qué? He vuelto a caer abajo No, sí ¿De qué me ha servido esto? No, no No te quedas ahí atascado Dime que no te vas a atascar Vale Vale, vale, vale Lo que hay que hacer Es llegar hasta aquí Y luego hasta aquí Y luego a allí Creo No Podré llegar No, no salta No va a saltar Ah, sí, sí Ahora Hostia puta Esto no me lo esperabas Pues sí Tienes buenos reflejos, mayor Ya te digo Ah, mierda No sobreviviría sin ellos No se agarró ¿Por qué? Quizá tengo que darle yo Creía que se agarraba solo No el Bueno, no cierro. Ah, Charles, eso era un buraf, ¿no? Un robot tunelador. Esa era, sí. Los burafs perforan hasta los minerales más duros a velocidades increíbles. La ciencia soviética confía en ellos para la inevitable conquista de todos los planetas del Sistema Solar. ¡Qué paradoja, camarada! Cuidé con amor a esas poderosas maquinitas tan bien diseñadas. Y ahora, ¡qué paradoja! ¿De qué estás hablando? ¡Los burafs! ¡Nuestro mejor producto! ¡Qué pena! ¿Sabías que no estaba permitido venderlos al extranjero, camarada? ¿Qué tiene de paradójico? Es ridículo, ¿en serio? Yo era robotista, ¿sabes? Especializado en los burafs. Cuando supe que los robots estaban atacando a la gente, vine corriendo. Quería apagar los míos, pero me trituraron. Me mataron mis propias máquinas. Los paneles de control quedaron sepultados en los escombros. Ahora están solos, cavando Dios sabe qué. Como son ámbulos o algo. Me pregunto qué soñarán sin nosotros. ¿Por qué estaba prohibido exportarlos? Porque son maquinaria avanzada para construir ciudades. Les dices dónde cavar y en un mes tienes un sistema completo de metro o cualquier tipo de túnel. Bueno, he dicho metro, pero los iban a usar en la luna para terraformar. Son alto secreto y su blindaje es más duro que el de un tanque. Placas APA, sin marcas, ciencia avanzada. ¿Trabajaste en los burafs? Desde el primer día construí prácticamente todo lo que ves. Aquí no había mar artificial, campos, bosques ni nada. Por no hablar de los vagones. Solo montaña. Ahora apenas hay nadie que recuerde cómo era esto. Y todo gracias a mis burafs. Movimos montañas y construimos toda la infraestructura. Están destrozando lo que construyeron. No saben lo que hacen. La mente de una máquina es como la de un niño, ¿sabes? Necesita amor y cariño. O se pierde entre la confusión. ¿Qué paradoja, camarada? Ah, bueno. ¿De qué? Vuelve a repetir lo mismo. Sí. ¿Puedo ir por ahí? Ah, se me había olvidado... Ah, ya hay uno. Se me había olvidado llevarme algunas piezas. Joder, me encanta arrastrarme por túneles oscuros. Qué puto viajecito de placer. En circunstancias normales, la red de vagones conecta todos los sectores subterráneos de la instalación 3826. Será más fácil la próxima vez. Gracias, colega. Creo que iré a pie por la superficie. Eh, esta es mi parada. Aquí. Por fin. Ah, desbloqueada... Diagrama de desbloqueado es la empuñadura. ¡Gracias! 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 Gracias.